Ciudad de México El Universal Después de tres meses que Mauricio Clark comenzó a ser blanco de las críticas de los usuarios de diferentes redes sociales, el conductor narra cómo ha vivido desde entonces. Los señalamientos hacia Clark se dieron después de señalar que su homosexualidad era parte de su pasado y que ser gay era una moda. Desde hace meses para acá mi vida ha cambiado de manera repentina, me he visto vuelto en el escándalo, no es algo que busqué. Yo di una entrevista en donde lo único que dije fue que no quería tener pareja por el momento, pero que si en un futuro papá Dios me mandaba una compañera de vida, estaba bien. Cuando dije compañera se suscitó el despapalle. Porque lo único que respondí fue, si me preguntas por la homosexualidad, te puedo decir que es parte de mi pasado. No dije nada más, comentó. De igual forma dijo que hubo compañeros y colegas que se encargaron de inventar cosas que causaron mayor molestia en la comunidad LGBT. He tenido amenazas de ser golpeado, y de muerte de parte de la comunidad LGBT, y mi impresión es que la misma comunidad LGBT, con la cual no tengo ningún problema porque tengo muchos amigos homosexuales a los que quiero y amo. Es la que me discrimina. Sobre los comentarios que recibe todos los días en las diferentes redes sociales dijo que le han repercutido en su vida laboral, pues las empresas están hoy en día con todo esto de la ideología de género de apoyar a la comunidad. Guía espiritual El conductor informó que él es católico, y que la cantante Yuri y su esposo Rodrigo son sus guías espirituales. En el camino muchas personas me han hablado de Dios, como en Manuel, Alexander Hacha, Eduardo Verástegui y Karimelozano y, al igual, yo lo hice en su momento y me burlaba de todo ellos, pero sin ellos, yo no estaría vivo porque si Yuri y su esposo no me hubieran detenido en mi segundo intento de suicidio, yo no estaría vivo. Mauricio comenta que gracias a la palabra del Señor se dio cuenta después de 20 años que no era homosexual muchas personas piensan que una conversión es de un día para otro y no, ha sido un proceso, ha sido más difícil estos últimos años que los 20 años que tuve como alcohólico y drogadicto. Hay muchos factores que intervienen para la homosexualidad, por eso me atreví a decir que la homosexualidad es una moda. Dijo. Sobre su opinión de que la homosexualidad era una moda comenta que es parte de un estereotipo y muchos medios de comunicación, incluyéndome, fuimos irresponsables y tuvimos falta de objetividad porque como medios tenemos el poder de controlar al público y decirle qué tiene que hacer. Hemos llevado al público a un consumismo y materialismo tan atroz por querer vender, que los medios te dicen cómo vestir y crear estereotipos. Por eso me atrevo a decir que la homosexualidad es un estereotipo. Llámame mocho, loco y sí, hoy estoy loco por un hombre y su nombre es Jesús, la neta. Ya intenté todo lo humanamente posible y no funcionó, comentó Clark al preguntar si se consideraba conservador.